Yo soy un panda, yo canto más que tú Yo soy un panda, yo canto más que tú Aunque yo me muera, sonrío más que tú Aunque yo me muera, sonrío más que tú Yo soy un panda, yo canto más que tú Aunque yo me muera, sonrío más que tú Ya le digo que siempre lo sé Lo que ya no van a ni tener Eso que ya le digo que no va a pasar Ya no puede ni siquiera ni saber na' Esto lo diciendo, siento que no pa' atrás Ahora ya le digo no quiere estar mal Que ya no puede ni siquiera voy Esto dice que ya lo lo voy Ya le digo que tengo lo lo bueno Si no queda, le digo que ya soy Eso dice que no quiero muero Pero en mi terreno que ya no estoy Ahora ya no digo que puedo Si no quiere que ya le digo ya amo Si no, que ya lo sé Eso dice que ya no puede beber Si no quiere yo no, menos más beber Si no tiene lo que ya no tiene más Dice que ya le digo no van a perder Ahora que ya le digo si Si no queda, le digo que ya no quiero pero no sé Eso lo quiero pa' mí Pero baby si no quiero joder Por eso no, no No, 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 no Eso es lo que ya le digo que ya le digo Me llamo no, yo Eso dice que no tiene ni siquiera la mitad Que soy yo, yo, yo Ahora que ya lo sé Yo soy un panda Yo sonrío más Yo soy un panda Yo canto más Soy tan feliz Caro nicio Caro nicio Caro vicio Si no es lo que vicio Yo soy un panda Yo canto más que tú Yo soy un panda Yo canto más que tú Aunque yo me muera Sonrío más que tú Aunque yo me muera Sonrío más que tú Y yo soy un panda Yo canto más que tú Yo soy un panda Yo canto más que tú Aunque yo me muera Sonrío más que tú Y aunque yo me muera Sonrío más que tú Oh nana Yeah ¡Gracias!